Hola amigos, ¿cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos al carnaval de la ciudad de Quebec y es uno de los eventos más importantes del año en esta ciudad. Vamos a ver muchos juegos, vamos a ver muchos desfiles, vamos a ver a Bonhomme y vamos a ver todas las actividades que tiene que ofrecer este país cuando se congela, cuando se llena de nieve. Esto se pone increíble. Del 25 de enero al 11 de febrero se llevó a cabo el carnaval de invierno de la ciudad de Quebec y en esta ocasión celebró su 70 aniversario y por un periodo de 10 días la hermosa ciudad de Quebec se transformó en un festival de nieve y hielo con decoraciones por toda la ciudad, desde esculturas con hielo y hasta un castillo de dos pisos hecho completamente de hielo. Oigan, pues ya se acabó la inauguración de este evento, estuvo increíble, fue una locura. Gritamos, cantamos, bailamos. El día de mañana empieza realmente el carnaval, hoy solamente la inauguración. Pudimos ver a Bonhomme, pudimos ver a la reina, pudimos ver a todos los artistas que van a estar en este maravilloso carnaval. Snowboarding, patinaje, laberintos de hielo, son solo algunas de las cosas que pudimos disfrutar durante la inauguración de este carnaval. Además de que pudimos saludar al mismísimo Bonhomme, que es el rey del carnaval. Y también, por qué no, saludar a los osos de Kraft, tomarnos fotos con ellos y hasta abrazarlos. Venir a Quebec y no venir a este lugar, creo que es una falta de respeto a esta ciudad. Por eso es que antes de continuar con el recorrido por el carnaval, decidí que era una buena idea primero traerlos aquí. Y es que aparte no vengo solo, vengo con unos amigos, entonces vine a enseñarles este lugar también a aprovechar, porque es la primera vez que lo visitan. Es la primera vez que visitan Canadá, entonces, venganos aquí, bienvenidos al parque de la Montmorency, de las cascadas de las Montmorency. Y son estas impresionantes cascadas que les dejo a continuación mientras les platico qué es este lugar, dónde está y cómo pueden llegar. Acompáñenme. Las cataratas de Montmorency se encuentran a apenas 10 minutos de la ciudad de Quebec. Y este es uno de esos lugares que tienes que visitar si visitas la ciudad, ya que es un lugar imponente e impresionante. Y poder verlas congeladas fue un espectáculo increíble. Casi siempre la toma de la cascada es desde la parte de allá, pero hay un pequeño sendero que es este en el que estamos aquí, que te puedes acercar. Y ahorita está la superficie congelada, entonces voy a ver si se puede lo más que nos podamos acercar. Y les quiero enseñar lo que está allá porque es increíble, es una locura. Está todo congelado alrededor y eso es precisamente lo que quiero ver. Y también les quiero enseñar en esta parte del video, les quiero enseñar la comparación entre esta cascada y las del Niágara congeladas. Y cómo saben, porque acabamos de ir a Niágara, entonces ese material, ahí lo tengo, entonces los tengo que enseñar. Y vamos a compararlas unas y otras. Estas cascadas son más altas que las de Niágara, pero las de Niágara son las más famosas del mundo. Así que vamos a acercarnos, vamos a ver. Hay mucha gente por allá, así que acompáñenme. Poder contemplar las dos cascadas más bonitas de Canadá congeladas con muy poca diferencia de tiempo es algo que nunca creí ser capaz de ver. Y es que entre una cascada y otra hay más de 12 horas de distancia en automóvil, por lo que fue una maravilla poder contemplarla. Montmorency es casi 30 metros más alta que Niágara. Y aunque no es tan glamorosa y conocida, vale mucho la pena visitar durante el invierno. Y si eres muy aventado, puedes incluso venir a intentar escalar la pared congelada de este lugar. Oigan, pues así o más cerca de la cascada. Ya no podemos ir más cerca porque está el piso y necesitas equipo especial. Solamente los que están escalando la montaña congelada pueden ir. Nosotros aquí nos quedamos, pero aún así estamos muy cerca de la cascada. Espero que la estén disfrutando tanto como yo porque está increíble. Increíble. Este video es del carnaval, pero es que hay lugares tan increíbles en la ciudad de Quebec o muy cerca de Quebec que no te los puedes perder. Y ver estos espectáculos naturales solamente los puedes ver cuando está así el invierno a todo su apogeo. Vamos a ver otro lugar, no les voy a decir. Ahorita nos acompañan y veamos a dónde vamos. ¡Vámonos! Oigan, estamos en la Basílica de Santa Ana y es impresionante poderla ver por dentro. Es súper, súper bonita, pero además de eso, esta Basílica tiene mucho misticismo alrededor, mucha historia también. Fue erigida para Santa Ana. Es muy famosa porque aquí se hacen muchos milagros. Hay mucha gente que viene en muletas, pues simplemente sale caminando. Y entonces por eso es tan famosa esta iglesia. Y es una de las iglesias más impresionantes que hay en toda la provincia de Quebec. Si no es que en todo Canadá, los vitrales que tienen datan de los años 1600. Todo esto lo trajeron los europeos y lo fueron colocando para hacer esta iglesia en honor a Santa Ana. Es una locura. Oigan, estas son las segundas reliquias que son los tronos donde se sentaron ambos papas. Es impresionante de verdad la cantidad de detalles que tienen los vitrales y las paredes. Es muy hermoso. De verdad, solo estar aquí se siente una vibra muy, muy, muy diferente. De los muchos lugares que hay en la provincia de Quebec, en el invierno hay un lugar que si visitas la zona de Quebec, la ciudad de Quebec o simplemente vienes al carnaval, no te puedes perder. Es el Hotel de Hielo. Y es que esta edificación es una de las más famosas de esta provincia. Y hoy la vamos a ver, la vamos a recorrer, vamos a ver las habitaciones, vamos a tomar en el bar completamente hecho de hielo. Así que acompáñenme a conocer el Hotel de Hielo en Valcartier, en la ciudad de Quebec. Una parte increíble de este hotel es precisamente este cuarto, porque aquí está una resbaladilla y estos güeyes, estos chamacos están tirándose y están a punto de romper algo, pero la mamá paga porque tiene mucha feria, cachín, chín, chín. Vean las paredes, porque están impresionantes, ¿eh? Las esculturas que hay en este lugar toman a veces semanas, ya las viste, chavo, ya las viste. Pero hay algunas que son unas, les falta nada más el bigote para hacer, no, ya lo tienen. Ven, ven, acércate, acércate. Ya tienen el señor, ya son unas señoras esculturas. Para hacer tu primera vez en el hielo, ¿cómo te sientes? Muy bien. Pero ve a la que además, chavo, vamos a hacerte famoso el día de hoy. Diles, ¿es soltero? Tiene 13 años, ya va a cumplir 14. ¿Cuál es tu Instagram? No me lo sé. Y es mi sobrino, así que estás soltero. Ya, vete, jala. Oigan, este hotel, además de lo impresionante que es, cambia cada año de temática porque cada año se derrumba o se destruye y lo vuelven a comenzar desde cero. Cada año es lo mismo y cada año cambia la temática. En esta ocasión, en este lugar, tiene la evolución y está sumamente increíble el detalle que tiene cada escultura. Es una obra de arte y son meses y meses y meses. No es cierto, lo hacen en tres o cuatro días, pero es impresionante lo que hacen aquí en Canadá con la nieve y el hielo. La preparación de este hotel empieza a finales de diciembre, aunque empieza en noviembre cuando las temperaturas empiezan a bajar, pero a principios de diciembre es cuando ya empiezan a construir la estructura principal y empiezan a hacer todas estas esculturas tan maravillosas que tienen aquí. Vamos a ir a ver el bar de hielo, que es uno de los lugares más importantes de este lugar. Vamos a ver si nos echamos una chela bien el odia en un vaso de hielo y de ahí vamos a ir a conocer las habitaciones de este hermoso hotel. Compáyanme. Gracias. Gracias. Oigan, esto es simplemente Coca-Cola porque no voy a tomar porque estoy manejando, pero una de las cosas y de las atracciones más increíbles de este lugar es obviamente el bar de hielo y aquí puedes venir a tomar muchísimos tipos de bebidas como esta Coca-Cola que está en su punto, así, hecha hielito. Está increíble. De verdad, está muy deliciosa, muy, muy rica. El vaso está hecho completamente de hielo y la Coca está... Lo difícil es no terminártelo. ¿Qué es eso? Pues ya llegamos al final de este video. Chicos, espero que se lo hayan pasado muy bien en Canadá, en su primera vez en Canadá. Fuimos a Parco Mega, fuimos a recorrer Montreal, fuimos al viejo Quebec, fuimos al carnaval de Quebec y fuimos a la iglesia de Santana, fuimos a las cascadas. Visitamos un montón de lugares en una semana cuando hubimos vueltos locos. De verdad que los voy a extrañar mucho y espero que vengan otra vez pronto a visitarnos. A todos ustedes les digo que se suscriban al canal. De verdad, díganle ustedes, ¿suscríbanse al canal? Suscríbanse. Ah, perdón, perdón. Suscríbanse, por favor, porque tengo un porcentaje de la acción del canal. Si te suscribas... Tienes sueño, ya vámonos. Suscríbete al canal, déjale tu buen like y si no has visto mis videos, no te pierdas los próximos videos. Vámonos. Vámonos.